¡Suscríbete al canal! Que la fama y el impacto que ha tenido sobre todo Pokémon Y que tiene también McDonald's respectivamente Pues en Japón va a llegar a ser una cosa bastante grande Incluso con la salida de Pokémon GO La empresa de hamburguesas Que ya todo el mundo la conoce, McDonald's Pues tuvo la idea de juntarse con esta franquicia Y convertir los restaurantes en Poképaradas Es decir, hombre, está en Japón ahora, ¿vale? Pero lo más seguro que en España lo que sea Pues también haya Poképaradas Yo creo que no hay Aquí en España no hay A menos aquí en Ávila donde estoy yo No hay nada, ¿vale? De Poképaradas Pero no, si hay en Madrid o lo que sea Me lo dejáis en los comentarios que yo lo quiero saber, ¿vale? Así que eso, cada restaurante Por ejemplo, por ahora solo está en Japón, ¿vale? Cada restaurante de McDonald's que hay en Japón Se convertirán en Poképaradas O incluso en gimnasios Con el fin de que los entrenadores De esta aplicación Comuncan un poco más Además de incrementar, por supuesto, la venta Para este propio restaurante Además que se añadirán algunos objetos Incluso Pokémon raros Para todos Es decir, tendremos que ir a un McDonald's Para conseguir, lo que sé Un Ditto Como el Ditto es bastante complicado de conseguir O incluso a lo mejor Quiera meter un legendario Pero bueno, eso no se sabe nada todavía Esto os puedo decir Que solo sucederá por ahora En los 3.000 restaurantes Que hay en Japón Pero que se está planteando Que todavía se llegue a nivel mundial Pues Pokémon GO ya sabéis Que se ha superado mal Los 3.000.000 de descargas De tanto en Google Play Y en F-Store Y me parece que hay más de 30.000.000 De usuarios registrados en Pokémon GO Si es que juegan hasta las abuelas Porque me da cuenta Que juegan no solo juegan La gente joven Ni nada Sino que también estamos enseñando A los padres Hasta incluso los abuelos Los ves ya es con el teléfono Con un Pokémon GO Buscando Pokémon Paradas Y buscando Pokémon Yo os quiero decir Esto es una noticia Que me he encontrado Pero un consejo Es muy importante Aparte de que El teléfono es peligroso Y los usaflo en la calle Y si estás todo el rato Mirando al teléfono Y no miras a la calle Hay que tener mucho cuidado Si ya de todas maneras Nos atropellaban Sin mirar el teléfono Cuando estamos mirando el teléfono Nos van a atropellar Y encima Nosotros vamos a tener Nosotros la culpa Porque nos pasen las cosas Así que Mucho cuidadito Cuando estéis fuera Intentad atrapando Pokémon Y sobre todo Tener muchísimo cuidado Con los coches Con todo Vale Tener muchísimo cuidado Yo creo que es mejor Ir mirando la carretera Y el teléfono No le miréis Yo siempre le llevo en la mano Encendido Le tengo siempre Que no se pueda apagar No se bloquee la pantalla Y entonces así el juego Sigue quedándose activo Entonces Cuando yo le tengo en la mano Yo voy andando Y cuando veo que vibra Entonces es cuando me paro Miro Si estoy en una zona segura En una acera Por ejemplo Me paro Y veo donde está el Pokémon Si veo que está A 10 metros Pues voy andando Pero sin mirar el teléfono Vale Así que tenéis muchísimo cuidado Porque es muy importante Vale Ya ha habido bastantes desgracias O incluso habéis visto Que en Estados Unidos Apareció un Vaporeon Y un gobo de gente Atravesando la autopista Que la autopista Van a más de 100 kilómetros por hora Alguno sin querer Fue atropellado Pero es que es normal Vale Así que tener muchísimo cuidado Es un consejo que yo os doy Y que encima tendréis que tener Vosotros cuidado Que os atropellan a vosotros Hombre Que sois vosotros Vale Así que tener muchísimo cuidado Que ese Pokémon Va a aparecer más tarde No tengáis prisa De que ya tenéis Todos los Pokémon Que luego os ha ocurrido el juego Vale Así que nada más Espero que os haya gustado Este vídeo Este pequeño consejo que os doy Vale Así que nada más Espero que os haya gustado A los próximos Hasta luego